¡Mesidia! Tal vez no es necesario que estuviéramos escuchando esto, ni tú, ni nosotros haciéndolo. De cualquier forma, son temas bastante interesantes y que ayudarán mucho en tu vida escolar y a su reconocimiento, obviamente. Los temas en síntesis resumen paráfrasis y la diferencia entre estos temas debido a la situación antes mencionada, ya que lo confundimos mucho, y esperamos que con esta ayuda logren entenderlo. Así que después de esta pequeña introducción, comenzamos. Presten mucha atención. Pues bueno, para empezar y como primer concepto tenemos la síntesis. Y es que podemos definir que la síntesis es como el ordenamiento de los aspectos fundamentales del texto leído en función de la perspectiva del lector. Por lo mismo es una tarea personal y nadie puede reemplazar al propio lector en su realización. Es un proceso creador y no mecánico en el que se organizan los conceptos más importantes de manera significativa. El siguiente del que podemos hablar es el resumen. Aquel que confundíamos tanto y siempre lo hacíamos pasar por una paráfrasis. Este se realiza sin alterar su originalidad y respetando su sentido fundamental. Tratamos siempre de rescatar información, haciendo énfasis en la idea o tema principal. Aquí no tenemos que realizar esquemas o diagramas, sino que lo único que tenemos que hacer es extraer las ideas centrales y así éstas se plasman en un escrito continuo. Sin duda, el resumen es bastante diferente a lo que nos daba conocer en nuestros años anteriores de la escuela, haciendo que no sepamos con exactitud lo que es. Sin embargo, por eso estamos aquí aclarando diferencias. Y por último tenemos la paráfrasis. Una paráfrasis es definida como un proceso de una redacción. Esta tiene una gran utilidad para la comprensión de alguna lectura o texto leído o escuchado. En ella tú explicas con tus propias palabras el texto. Aquí ejercitamos la redacción y la exposición oral. Resumimos textos, creamos fichas, pero no abusamos de las citas textuales. Lo más interesante es hacer traducciones de un idioma a otro. Y bueno, así es como concluimos el día de hoy este pequeño podcast. Esperamos haber sido de mucha ayuda para que ustedes pudieran comprender de mejor manera estos conceptos bastante interesantes, en mi opinión, y creo que también a la de mis compañeras. Les agradecemos su tiempo al habernos escuchado y esperamos poder oírnos pronto. Hasta luego. ¡Gracias!